Ok, chavales, es el segundo tema del cruz y del álbum nuevo que voy a grabar. No sé en qué hora te lo voy a subir, supongo que este es el segundo que voy a subir. El tercero que subiré será Me muevo con Dios seguramente. Es el primero que he grabado, me he extraemocionado, en plan profundo, cabrón profundo. Dale una vuelta en un par de deditas al tema en cuanto lo suba y de momento vámonos con este. Mira, papá. Ah, practice con Joque y me gustaría que estuviese en el beat Luis Amueva, pero lo dudo mucho. Escrito por Cruz y Joque, Black Tobin en el beat. Black Tobin, hermano, la gente los tiene muy olvidados, pero Black Tobin fueron de los que empujaron a Kinder Malve a pinflaco. Mucho, mucho, mucho. También hicieron temas con Cecilio. Black Tobin, ¿con quién más hizo, hermano? Hicieron muchos temas gordos, incluso algunos con el vejo trap de aquella época. O sea que esto va a ser una bomba. La de siempre, come lo que queráis, come lo que queráis, come lo que queráis. Sobre todo le dais volumen y disfrutáis. Con Joque, con Cruzi y con el Menda que tenéis delante. Pues como siempre, cabrón. Esta vez con mi gorrito pescador, bien fachero. Vámonos para allá. Esto va a ser un hit de la Oster, bro. Esto va a ser un hit. No. Qué locura, bro. ¿En serio? We're talking about practice, man. Nah, nah, nah. When you come into the arena, and you see me play. Vale, yes, tú, si no caigo ni el Oli. Perros lucen, villanos de cómic. Voy con canarios, voy con los dummies. Pero nos matamos como Bucu y Broly. Plumas abiertos y el Cristo por fuera. Escuchando rap con el celu en la oreja. Le pido filmarnos y fijo me deja. Me da cabeza dentro de la ranquera. Vaya entonación está metiendo. No parece ni al mismo, ¿eh? Puto cruzi. 922, 928. Voy con las cabras, llámame Heidi. En plan, los cabras, hermanos, los goat. Ojo al joque. Ojo al joque, bro. Perdón que he saturado ahí el micro. Ojito al joque que viene. Oh, 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 oh. Mi abuela Matilde asegura que ha visto a la Virgen. Cada año es más creíble. El sello no sabe cuánto asegurar pa' que firme. Pero me mantengo firme. Ahora que hay datos es simple. Coges el plato y tú mismo te sirves. 080, pero nada me sirve. Estuve en tu fiesta y me hice el invisible. Yo siempre me muevo con dos. Yo siempre me muevo con dos. El disco me muevo con Dios. 080 que ha dicho por ahí del 080, hermano. 080, pero nada me sirve. O sea, 080 es un pedazo join, cabrón. Pero nada me sirve. Estuve en tu fiesta y me hice el invisible. Yo siempre me muevo con dos. Que Dios sea bueno y el tour eterno. Y que se me cuide en la tos. Del 922 al 210. Este mes enfume mil por lo menos. Nikes en baúles del mismo modelo. Un beso a las nubes por si no volvemos. Luces azules sin ruego mero. No, 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 no. Me despierto a la una en la bañera de un hotel de la laguna. En ayunas con rasguños y lagunas. Yacuzzi en la azotea. Amaneciendo el teide al lado de la luna. Lo que hablan no se escucha a tanta altura. No saben cómo darme. No puedo acomodarme. Pinta mi cara en grande. Me siento Jacobo Hernández. Arriba tengo un ángel. La verdad por delante. Puntales por detrás. Debajo un reguero de sangre. Ropa con parches. Con puntos cardinales. Sobre puntos cardinales. Hoy con marginales. Jugadores y sex workers. Ni un porche con su torque. Corre a hockey o a sus manes. Rulo por la terreta. La jipeta. Sortijas y roletas. Cadenas transparentan. Bajo guayabera fea. Eva. Mi OG tiene más tiradores que 5 cajoneras. Puedes encontrarme en bate y no hablo de... Mi OG tiene más tiradores que 5 cajoneras, bro. Es que mínimo 5 cajoneras son 10 tiradoras, hermano. Están las jipetas, sortijas y roletas. Cadenas transparentan. Bajo guayabera fea. Eva. Mi OG tiene más tiradores que 5 cajoneras. Puedes encontrarme en bate y no hablo de Guinea. Estuve en tantas que celebro. Si ahora la ropa que me pongo es blanca, el arroz que me como es negro. El estántico llega en tandas. De no quieras ni saberlo. Lo gasto y no lo he hecho en falta. Sé cómo volver a hacerlo. Fumando bajeros. Viendo navajeros. No saltaba la lata y sonaba como un sonajero. Dedicado a mis medicados. Sé quién es sincero. Cruce y me dio su abogado y yo me puse a hacer dinero. Hierbo una pesta retrete. Lo tengo en el armario como CR7. Me compré un Cosby y cree que es un juguete. Soy una hoe, me encanta hacer su juguete. En Google Maps fotos de Trime y Nemory. Pa' ver bien qué o quién viste el de Denim Tears. Cafunes, salvo el game como una memory. Suena en el speaker de ese pibe con mochila de delivery. Yo solo quiero quemar y que el vino en la avenida le esparta el cuello. Hoy estreno Mail Force One apestando a crema solar y a creida aventura. Palmera. Andrés Perfumemán, Crit Adventure. Vaya colonión, cabrón. No, Mail Force One apestando a crema solar y a creida aventura. Palmera en el boulevard con la mía al lado. Escuchando a Ken Rowe. Ve y no puedo esperar a llegar. Nos parqueamos y ya quiero estar dentro. Ahí está. Disco del motherfucking año, cabrón. De locos, de locos, eh. De locos cómo se me ha quedado el pelo. De mal. Increíble, eh. El joquito va con niveles. El joquito la mueve bien, bro. Pues esto ha sido practice, joque, cruzcafune. Guapísimo el cambio de beat, eh. Fino, fino, señores. Fino. Os digo la de siempre. Por la calle me buscan el sol, las sombras, lo que me les convenga. Les mando un abrazo, un beso. Gigante, hermano, gigante. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chavales.